De un pez gordo, como se dice en términos populares, de un cabecilla, de un líder, de uno de los principales clanes de narcotráfico existentes en Bolivia. Por inmediaciones de la urbanización Villa Bonitán, el Urbón, se interviene a un ciudadano de nombre Lima Lobo Dorado Jesús Eynard, contra quien pesa una notificación roja internacional y manda una detención preventiva con fines de extradición al Brasil, emanado por el Juzgado de Instrucción Penal VII de Oruro, Bolivia. Este mandamiento de detención preventiva con fines de extradición está asignada a nombre de Lima Lobo Dorado Jesús Eynard, de Nacionalidad Boliviano, por el delito de Asociación para el Tráfico Internacional de Drogas. La fecha del delito, septiembre de 2017, el país requeriente, el Brasil. Este clan familiar, del cual forma parte el señor Jesús Eynard Lima Lobo, ha sido un trabajo consensuado, de seguimiento, de un trabajo de inteligencia, que finalmente dio con la captura de este pez gordo del narcotráfico, como lo ha manifestado el hermano ministro de Gobierno. Queremos nuevamente felicitar el trabajo coordinado de todas las unidades policiales. Y finalmente, ese es el objetivo de la Policía Boliviana, llevar paz y tranquilidad a la ciudadanía, logrando operativos tan importantes al narcotráfico. Muchas gracias.